Vamos a pasar ahora con un artista, porque es un artista, porque nunca sabemos qué va a hacer. No sabemos si va a hacer música, si va a hacer rap, si va a contar cuentos, si va a improvisar. Así que como yo tampoco sé lo que va a hacer, simplemente digo su nombre y dejo que él cree lo que haga. Un aplauso para Rafa. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, muy mal! O sea, ¿tú tienes tu móvil ahí que te pasa la letra por WhatsApp? ¿Ves que el peludo está grabando con el mío? ¿Le va la guitarra? ¿Coger la tuya? La mía. ¡Vaya! A todo esto sí, le hemos ensayado una vez, que ha sido hoy. Y se creó hace dos semanas. Claro, o sea, no tiene mucho ensayo. Bueno, quiero. ¡Ah! Amén. Cierra los ojos, estoy en cualquier lugar Y de igual que nadie viva, voy a imaginar Empiezo solo, a ritmo de compás Negando tu luna, tu tierra santa Ay, tu tierra santa Y, tic tac, vida sin más No hay verdad, perdido fuera de lo vital Tic tac, vida sin más No hay verdad, queda sentido Ritmos sin hogar Ritmos sin hogar Tome guitarra, buscándole al contacto Con la mano izquierda, llena de callos Entonces de dolor, comence sembrando Al valle de lágrimas Tic tac, empecé a escuchar Sobre la voz bachillada Imagino mi alma de invisible drama Tic tac, vida sin más Quiero ahogar la rutina que asesina tu mirada La belleza, la belleza que asesina tu mirada La belleza en la hora que asesina tu mirada Tic tac, tic tac, horas quebradas El tiempo ya terminó Toda la mentira por la que sonreímos Todo tan vacío, que es como frío Lo que ayer tuvimos Seca agua, seca mi garganta De gritar mi pecho Todo el vómito, de lo que a veces siento No hablo de un cuerpo Hablo de la ausencia A veces te quiero, pero Nunca cerca Y nunca cerca ¿Y qué se dice? Tic tac, vida sin más No hay verdad Perdido fuera del lobita Tic tac, vida sin más No hay verdad Que da sentido, ritmo sin nomás Tic tac, tic tac 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 Tic tac El rap, el rap, el rap La que está liando Y les dejo con un pedazo de artista aquí presente Tomás Delgado ¡Vamooos! Claro